¿Escuchaste los balazos? ¿Se escucharon como los tres balazos, no? Miren esto, miren esto Miren esto Miren esto, miren esto ¡Platita, amigos! ¡Platita! ¡Sí! Ahí está, miren Ahí está, es una moneda dorada Es una moneda dorada ¿La cuál quiere decir? Miren esto Aquí está, aquí está Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Miren Es otra moneda, amigos Es otra moneda, ahí, justamente ahí Donde está mi dedo, se encuentra Una moneda Vamos a ver qué moneda es esta Miren Esta es una moneda muy grande Es una moneda muy, muy, muy grande, amigos ¿Qué tal, mis amigos? Bienvenidos a una aventura más Pues bueno, mis amigos Vamos a comenzar con la resistencia Miren Aquí obtuvimos nuestra primera marca Nuestra primera marca fue ahí así Ahí vamos a ver Qué es lo que podemos encontrar en este lugar, amigos Ya que este lugar está bastante bueno Está bastante prometedor Apenas acabamos, amigos Nosotros de encontrar unas cuantas piezas Con el puro detector de metales Si quieren ver Que si quieren ver El video ¿Qué fue lo que encontramos? Vayan a otro canal Y chequenlo ¿Sale? Y nosotros, miren Aquí hemos obtenido una marca Por ahí hemos obtenido una marca Chequen esto Y aquí así justamente Aquí así Se están cruzando Las varillas Lo cual Quiere decir Que ahí tenemos una marca De varillas de resistencia Vamos a ir para allá Se me hizo errado Porque es de una marcación Vamos a ver Ahí junto al árbol Bueno, aquí está una marca Aquí está una marca Y está bastante Mante alta Bueno, amigos Aquí tenemos dos marcas Miren esto Tenemos dos marcas Dos marcas Tenemos dos marcas Tenemos una en ese lugar Y otra en ese lugar Vamos a ver Cual escargamos Primera vez Vamos a ver Miren esto Miren esto Miren esto Miren esto Aquí está Aquí está ¡Aleches! Miren Ahí está Ahí está saliendo Ahí está saliendo Y es una moneda Miren esto Cien pesos Carranza No se le alcanza A ver Qué fecha es Pero Estas son del año Noventa Amigos De los años Noventa Amigos A ver Vamos a ver A ver A un lado Vamos a ver Amigos Si, si Con el detector De metales Alcanzamos A agarrar Otra Frecuencia Sí, miren Es una marcación De 17 A 16 Acérquense Para que ven Ustedes mejor Amigos A ver Qué es lo que podemos Encontrar En ese lugar En ese sitio Ah, mi talache Aquí está Vamos a agarrar Mi talache Este lugar Está Tremendo Vamos a ver Empecemos Miren eso Aquí está Aquí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Miren Es otra moneda Amigos Es otra moneda Ahí Justamente ahí Donde está mi dedo Se encuentra Una moneda Vamos a ver Qué moneda Es esta Miren Esta es una moneda Muy grande Es una moneda Muy, muy, muy Grande Amigos Lo cual Esta moneda Es Son 20 pesos Del año 1981 Ahí está 20 pesos De La cultura De la cultura Maya Es de la cultura Maya Lo cual Amigos Pues es una moneda Muy bonita Vamos a seguir avanzando Vamos a meter otra vez Las varillitas A ver Vamos a seguir Metiendo las varillitas Vamos a guardar Nuestra pieza Y ponemos Otro tarichito Por acá Y las varillas Donde las dejamos Aquí están Las varillas Aquí están Lo cual Nos están mandando Para allá Para allá Para aquel lugar Ok Vamos a acomodar La cámara Para acá Para este lado A ver a dónde Nos lleva Están Las varillas Sale Vamos a acomodar La camarita Aquí así Para que ustedes Vean A ver Dónde me llevan Las varillitas De resistencia Vamos a pasarle Por aquí Y desde por aquí Estábamos Vamos a ver A ver Dónde nos llevan Las varillas Chequen Las varillas Rápidamente Se empiezan A mover Y Nosotros Vamos a avanzar Aquí así Aquí así Aquí así Se están Cruzando Las varillas Amigos Así es que Vamos a ver Qué se encuentra Por aquí Cerca de este árbol Vamos a enterrar Nuestras varillitas Aquí así Para que se sigan Recuperando Y se sigan cargando A la vez Aquí está Es una marcación Esta es una marcación De 2021 Vamos a ver Esta posiblemente Sea una moneda O podría ser También un aluminio Que no los descartamos Porque también Hemos encontrado Aluminios Con la resistencia Cortamos poquito La raíz esta Que no nos deja Escarbar Ok La hacemos Para acá Y nosotros Vamos a checar A ver Qué es lo que Podemos encontrar Miren Miren aquí Allá abajo Allá abajo Está pitando Dios santo Es otra moneda Amigos Es otra moneda Dios mío Dios mío Ahí acabamos De encontrar Otra moneda Sé que es de este árbol Vengan a verlo Miren Miren esto Miren Ahí está Ahí está Ahí está Pero Dios mío Esta moneda Esta moneda Chequenla Chequenla Híjole Pudiera ser Una moneda De dos centavos O de cinco centavos Monograma A ver No se cansa A ver Es de cinco 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 centavos Monograma Amigos Eso quiere decir Que aquí También se venían Las personas Muy 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 Antiguas Del año 1919 1920 Estas monedas Son del año Más o menos De esos años Entonces Todo esto Puede saber Muchas piezas Aquí mi compañero Leches Encontró También unas cuantas Monedas Yo encontré Otras monedas Con el detector De metales Y miren Acá arriba Estamos encontrando Unas piezas También muy buenas Con el detector Con las varillas De resistencia Amigos Y con nuestros Detectores metales A ver Vamos a pasar Otra vez Las varillas A ver Qué es lo que Podemos encontrar Y podemos rescatar En ese lugar Sale Vamos a ponerlo Por acá Para que ustedes Nos alcancen A ver Completamente Nos aguardamos Nuestra pieza Ya guardaron Nuestra pieza Ay Mis varillas Donde las dejé Donde se ha olvidado Acá están Me acuerdo Que Dije que Les iba a dejar Cargándose Siempre La pregunta Que yo les hago A mis varillas Es esto Y le pregunto Que si hay Algo más Aquí en este lugar Alrededor de él Hay algo Todavía en este lugar Alrededor de lo tuyo Y ya cruza las varillas Sabemos que si Hay otra cosa Así es que Nosotros vamos a meter El detector de metales Ahora para confirmar Si hay O no hay Otra pieza Por aquí cerca Vamos a meter El detector Pero miren Aquí está Otra marcación De 21 20 21 Y 20 Amigos ¿Cuál quiere decir Que hay Otra pieza Por aquí A ver Este parece Que es bombeo De aire Amigos Porque nomás Lo tengo que levantar Para que agarre bien Miren esto Miren esto Miren esto Miren esto Miren esto Mirenlo Mirenlo Ahí está Ahí está Ahí está Miren Es una hebilla Es una hebillita Amigos Mirenlo Ahí está Es una hebilla Wow Qué bella Qué bella Qué bella que bella está esto es una villa lo cual nos dice amigos que es una muy buena pieza y es un muy buen lugar para darle una búsqueda de metales así es que vamos a seguirle dando porque esto cada vez ya se va oscureciendo más y más y más así es que vamos a continuar vamos a pasar las varillitas a ver si hay algo más nada vamos a tapar el hoyo vamos a ver nuestra camarita creo que escuché un balazo o algo por el estilo se escuchó por acá por este lado vamos a andar con mucho cuidado amigos ya que pues aquí es una parte de caserilla que así hemos tenido otra marcación el cabello está relinche y relinche por lo que se han escuchado varios balazos no queremos asustarnos queremos seguir haciendo lo que estamos haciendo pero también tenemos que conservar la calma y el silencio así es que estos balazos se escuchan muy lejos al igual también tenemos que hacer un poco de ruido para que vean que estamos por aquí para que no vayan a tirar para acá para este lado ¿dónde fue la marca? no 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 hemos tenido una marcación miren amigos acá hemos tenido otra marcación acá en esta distancia de acá ahí hemos obtenido otra marcación cerca de ese árbol hemos obtenido otra marcación la cual vamos a ver y vamos a registrar a ver que podemos encontrar oh my god una marcación de 26, 28 y es otra moneda otra moneda si es otra moneda parece una de 20 centavos no, 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 no es de 20 centavos miren, vengan a ver esto vengan a ver esto amigos no es de 20 centavos es otra pieza dios mío, miren allí está esta moneda allí está esa moneda híjole, que sea lo que estoy pensando sí, sí, miren sí sí, 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 sí esta es una moneda pero no es una simple moneda amigos, miren esta es una cuartilla de Jalisco esta sí es muy vieja esta es del año 1800 1800 y tantos de estas monedas de estas monedas son muy pocas las que salen así es que vamos a seguir dándole amigos a ver qué más podemos encontrar eso se está poniendo bastante bueno mi compañero Letzis aún no viene ya no se escucha ahorita vamos a buscarlo a ver qué onda porque la verdad si andamos un poco medio temerosos de que van a ser unas malas personas las que andan por ahí así es que vamos a continuar amigos porque esto se está poniendo cada vez más bueno vamos a se escucha una moto se escucha una moto se escucha una moto vamos a ver nada nada amigos vamos a ver hay otra marcación vamos a ver qué podemos encontrar por aquí que hay otra marcación y no muy lejos por allá por allá hay mucho ladrillo mucho ladrillo antiguo no recuerdo cómo se llaman pero hay mucho adobe una marcación de 15 aquí así una marcación de 15 vamos a ver qué es lo que podemos encontrar he escuchado a alguien he escuchado a alguien pero no sé muy bien si fue a Alexis o alguien más el chiste es que creo que estamos corriendo peligro aquí creo que estamos corriendo peligro ahí está ahí está aquí está miren es otra moneda 50 pesos de don no recuerdo cómo se llama Benito Juárez es Benito Juárez amigos son 50 pesos aquí está 50 pesos de don Benito Juárez es muy bueno miren quiero que lo observen cómo es él ya lo vieron vamos a seguirle dando vamos a volver a aparecer las varillas a ver qué más encontramos ¿sale? vamos a ver guardamos nuestra pieza y pasamos nuestras varillas nada hay bastante aire está haciendo bastante aire a ver ahí así ahí así ahí así ahí así tenemos una marca ahí así justamente ahí tenemos otra marcación una marcación de 24 25 25 to bereal perdón 2 12 3 3 2 bereal 4 2 3 1 al 3 5 bouncy Aquí está. Una moneda de tajo. Una moneda de tajo. Una moneda de tajo, amigos, pero... Esto cada vez se va a poner nomás escalofriante. Tenemos que tener mucho cuidado al andar aquí. Aquí hemos encontrado otra pieza. Pero tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidado al andar aquí. Tenemos que estarnos cubriendo bien las espaldas. Está bastante raro todo eso. Así es que vamos a seguir avanzando, amigos. Vamos para allá. ¿Dónde está? Aquí está, miren. Una moneda de tajo. Una moneda de tajo. La verdad es que este lugar está escalofriante por el modo que no sabemos quién esté por aquí y nos puede llegar. Así es que vamos a seguir avanzando. Y vamos a volver a pasar las varillas a este lugar que sigo. No sé qué se escuchó. Pero se escuchó algo rarísimo. Se escuchó algo raro. Espero no sea un jabalí. ¡Alexis! 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 ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? Aquí adelantito. Si salen, no, no. Si salen las piezas. Chulada, chulada. Felicidades. ¡Vientos! Nosotros vamos a pasar otra vez las varillas. ¡No te alejes tanto! Vamos a pasarle las varillas. Es que con lo que acabamos de escuchar posiblemente sea un jabalí. Y tenemos que tener cuidado, amigos, porque eso le atacan a las personas como venga, ¿eh? Vamos a ver. Voy a ver. ¿Para qué lado? Sí, para allá. Para allá nos siguen marcando las varillas. Vamos a ver. A ver, ¿a dónde nos llevan las varillas? A ver, ¿para dónde nos llevan, eh? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver si da la marcación con el detector de metales. Es una marcación de 15, lo cual quiere decir que posiblemente sea algo más o menos, pero es una marcación de 15. Arrimamos nuestra camarita, le damos enfocación para que vea dónde estamos nosotros. Grabamos un poquito nuestras varillitas y nosotros le vamos a dar... ¡Auch! Este tenía espinas. ¿Escucharon? Vamos a ver si ya salió. Otra vez se oyeron. Otra vez se oyeron. Aquí está en la marcación. Está en la marcación fuera. A ver, acérquense. Acérquense poquito, amigos. Acérquense poquito. Ahí está, miren. Ahí está, es una moneda dorada. Es una moneda dorada. La cual quiere decir... 100 pesos carganza. Estas que no faltan. Vamos a pasarle otra vez las varillas. Vamos a ver. A ver, está marcando todo por aquí. Vamos a pasarle el pinpointer. Vamos a pasarle el pinpointer. Miren, esto ya está enterrado. Aquí está, miren. Ahí está. Es otra moneda. Y, al parecer, es otra moneda de 100 pesos. 100 pesos, amigos. Estas monedas están saliendo bastantes en este lugar. Y le alcanzé a dar un golpecito. Vamos a pasar detrás las varillas. A ver qué más podemos encontrar. A ver, vamos a ver. Nada. Bueno, vamos a pasarle las varillas otra vez. Para ver para dónde nos guían. No más que sí hay que ponerla en un lugar donde esté plano. Porque ahí no se podía. Vamos a ver. Vamos a ponerle las varillas otra vez. A ver dónde nos llevan. Muy bien. Tres metros. Tres metros hacia allá. Vamos a ver. Híjole, aquí hay un friego de ramas con espinas. Vamos a ver. Vamos a ver nuestro talache. Y nuestro detector de metales. Tres metros por aquí así Más o menos por aquí así Tres metros Vamos a ver dónde podemos poner esta cámara Para que no se vaya a caer Vamos a ver a dónde nos mandan las varillas A ver, para acá Ay, no, entre las espinas otra vez Ouch, ya encajó una espina Ah, Dios mío Esta tiene espinas Estas tienen espinas Tienen espinas, amigos A ver Vamos a colocar la camarita aquí así A ver qué es lo que podemos encontrar, eh Vamos a ver Qué podemos encontrar Vamos a checar que las baterías estén bien cargaditas Porque no queremos algún daño Que se haga Del video Vamos a ver Ahí está la marcación Tarachín, tarachón Acá está Vamos a cortar esta rama Seca ya que Puede influir mucho En que no se pueda ver Hacia allá Estuvimos ahorita a punto Hace rato Estuvimos a punto Que nos pican las abejas Vamos a cortar esta rama Vamos a cortar esta rama Vamos a cortar esta rama Vamos a cortar si esa es la marca que estaba ahí la señal aquí así me está dando una marca vamos a ver si ya salió la marca aquí está es una moneda y es un centavo monograma vamos a pasar a otras varillas aquí se ve habían varias marcas otro centavo monograma quiero que lo vean por las personas que no lo conozcan estos son los centavos monograma bueno déjenlo volteo porque le dan la fecha 1936 aquí hay otra marcación a ver miren esto miren esto miren esto miren esto platita amigos platita si ahora si como dicen por ahí miren esto miren compañero mira con lo que me estoy cuajando aquí platita brother platita mira no manches mira qué belleza chulada chulada gracias 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 hijo de su maíz vamos a ver amigos vamos a volver a pasar no se da cansa ver nada vamos a volver a pasar las varillas a ver qué nos da la marcación a ver si nos da alguna marcación caray ya de lo que andamos emocionados dios mío santo se me va a caer en esta cosa se cayó esta cosa no sé por qué se cayó saben que voy a pasar el detector para estar aquí cortito con la cámara no al parecer ya no hay nada amigos yo pienso que ya nos despedimos escuchaste los balazos se escucharon como unos tres balazos no no se escucharon como unos balazos como de personas no saben que amigos pues ya yo pienso que nos despedimos este lugar se está poniendo muy muy pero muy muy raro y extraño así es que ya saben amigos yo soy Joseph Pramos de detección alfa recargado nuestro compañero allá andalo lejos que su canal es deteccionales amigos ahí los esperamos deteccionales así es que yo soy Joseph Pramos de detección alfa recargado amigos nos despedimos y cuídense amigos suscríbanse no olviden suscribirse regalarnos un grandísimo like nos vemos hasta la próxima chao chao